¡Ey! ¡Liga! 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 ¡Liga campeón! Liga de Quito, corazoncito Liga de Quito, corazoncito Eres la dueña de mi amorcito Eres la dueña de mi amorcito Eliminamos a San Lorenzo y con buen fútbol al estudiante Estudio América también cayó y fue goleada al Arsenal Ahora ganamos al Fluminense, somos campeones en la libertad de hoy Ahora ganamos al Fluminense, somos campeones en la libertad de hoy Un saludo especial para el señor Rodrigo Paz Gracias, mil gracias por darnos esta felicidad ¡Marí! ¡Lleve! Música Liga de Quito, eres orgullo Liga de Quito, eres orgullo Eres orgullo ecuatoriano Eres orgullo ecuatoriano Como te quiero, mi linda liga Como te quiero, mi linda liga Parece un sueño de no despertarme Parece un sueño de no despertarme Tienes muy buenos jugadores Una excelente directiva El pato pausa, mi que se diga Nos ha extendido su mano amiga Por eso grito, somos campeones Somos campeones en la libertad Por eso grito, somos campeones Somos campeones en la libertad Por eso grito, somos campeones Somos campeones en la libertad Por eso grito, 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 somos campeones en la libertad ¡Ere la libertad! Gracias.